Hola amigos, ¿qué tal? El ex parlamentario Mauricio Mulder criticó al alcalde de La Victoria, George Forsyth, en redes sociales por su gestión en el distrito, tildándolo de doble incapacidad. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. George Forsyth es uno de los políticos más mediáticos del momento. Todos los días hay noticias del alcalde de La Victoria, también por sus acciones en las redes sociales. Tal ha sido su protagonismo en los últimos tiempos, que ha aparecido en las encuestas presidenciales para las elecciones del próximo año. En las últimas, de hecho, apareció en primer lugar. Es uno de los barrios más contagiados de todo el Perú. Está siendo intervenido por el Ministerio de Defensa, el MinSA, la municipalidad. Hemos hecho, como ustedes sabrán, el operativo Taita, porque acá está la población más vulnerable y la mayor cantidad de contagiados. Uno de los barrios más contagiados del país y acá es donde se ha posicionado todo el comercio ambulatorio. Entonces, que tengan muy claro que este comercio, todos los que están acá y los que han venido a comprar, automáticamente se va a llevar el COVID. Obviamente, esto también le trae fuertes oposiciones. Las críticas al ex arquero de Alianza Lima son cada vez más contundentes y desde diferentes a las políticas. En las últimas horas, quien lo señaló fue nada más y nada menos que Mauricio Mulder. El aprista se enfocó en su gestión en el Distrito de la Victoria, la cual, según él, es mala. Alcalde George Forsyth desaloja ambulantes en las calles que ni siquiera están pavimentadas, en pleno centro de la Victoria. Doble vergüenza, doble incapacidad, escribió en su Twitter el ex parlamentario. Así, Mulder fue muy criticado en su tiempo como congresista. Ahora, desde una posición sin poder, se pone a señalar. Obviamente, quiere seguir figurando. Mulder se ha convertido en el crítico más odiado y es que a todo le saca un pero. Nunca veremos a la prista hablando algo bueno, ¿o sí? ¿Crees que el alcalde Forsyth ha realizado una buena gestión en toda esta pandemia y, en general, su mandato? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.